Visión Visión del Tronador Cuando las armas se conviertan en las manos del hombre y la voz de los callones susurpa en su voz ¿Ha llegado el viento en que pierden los galientes de la tierra? ¿Cuáles? La hora de los pueblos se habrá acercado Parece un contrasentido tus palabras, me dijeron Atacundo y éste sosagadamente les explico ¿No dijeron los viejos testamentos que a Dios remata a Dios remueve? Ciertamente me habrán muchos justos antes que los testopas de la tierra sucumban ¿Pero qué pasará al final? ¿Acaso habéis desoído las palabras del avalí de la paz o el derrotado es la palabra esperanzadora que dice Sólo los mansos de corazón heredarán las piernas de los espíritus lindos Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay Voy a prepararos una para nosotros Para que sigáis jugando el juego eterno de la vida Y aprendáis la derrotada El juego que Cristo se refería Es el juego eterno de la vida En que los ecos reaccionan estas preguntas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está tu hermano E. Caín? ¿Dónde, dónde, dónde está tu sato E. César? ¿Dónde, dónde, 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 ¿Dónde están tus conquistas, oh España, y tus posesiones, dónde están, oh Pérfida, o el bien que hicieran de tu sangre, oh Pedro? Aprender justicia, oh hombres que domináis la tierra. Revisad vuestros códigos, oh feces, que judicáis las almas de vuestras gremes. Oh mundo, la leche de nuestras mujeres se está secando, se están descanseando tus fuentes adicionales, oh hombre. El cambio se acerca con rugir de tanderes, pronto nuestras carnes se van recicladas en un nuevo caldo de la vida. Al fin entendiste el dicho del trabajador que les dijo que la vida es el ser y el arroz no ser. La estrella de Belén ha llegado a ser una supernada. Los teídos han prendido su mocha, no da porque no están en nuestras propias ciudades. Ismucané está embarazada y sus infinitas carreras serán de la raza maya. Gracias. 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 Gracias.